Sí, y no le da los méritos a uno, porque es palomo también, ¿oíste? No, se quita todo, pero yo... Le da los méritos a los tígeres y decir la verdad, porque la gente está clara, ¿entiendes? La gente está clara que eso es que yo. No, normal, yo te deje controlando el bajo, el bajo mundo, alterar. Pegao, por eso es lo único que suena para en el bajo mundo, alterar y maná, para que esté claro. Tú dejaste ese disco hecho un desorden, pues, aquí. No hay tígeres sonando aquí, ni nadie, ¿verdad? No, ven, 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 para hacer algo, con estos tígeres, hemos pegado. No, déjame terminar de recoger su cuarto. Han tirado un saco de disco y nada más lo escuchan ellos mismos. Te voy a tirar ahora para decirte algo, ¿y tú? Dale, está bien, tírame el privito. Dale. Sí. Si no le da los méritos a uno, porque es palomo también, ¿no? No, se quita todo, pero yo... Le da los méritos a los tígeres y decir la verdad, porque la gente está clara, ¿entiendes? La gente está clara que eso es que yo. No, normal, yo te dejé controlando el voz, el bajo mundo, alterar. Pegao, fue eso el único que suena para en el bajo mundo, alterar y maná, para que esté claro. Tú dejaste ese disco hecho un desorden, pues, aquí. No hay tígeres sonando aquí, ni nadie. No, ven, 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 para hacer algo, con estos tígeres, hemos pegado. No, déjame terminar de recoger su cuarto. Han tirado un saco de disco y nada más lo escuchan ellos mismos. Te voy a tirar ahora para ir quedando, oíte. Dale, está bien, tígame el príncipe. Dale.